Como resultado del programa que lleva a cabo el gobierno de la ciudad desde el 16 de enero para combatir a Las bandas de extorsionadores que prestan dinero con altos intereses bajo el método conocido como gota a gota, se investigan 58 denuncias así como 269 por derecho de piso, anunció Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Y Procuración de Justicia, dijo que el esquema de gota a gota corresponde con una estrategia de establecer territorio que Después se coinvierte en cobro de derecho de piso En conferencia de prensa a la que asistieron la jefa de gobierno, Claudia Sembom, y la Procuradora General de Justicia, Enestina Godoy Guerrero explicó que las alcaldías con mayor presencia en Estas denuncias son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza En un segundo lugar con menor número de casos pero también Presentes, Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Tlahuac Por su parte, la mandataria anunció que realizarán una Campaña para que los ciudadanos denuncien a estos grupos Se van a colocar estos carteles y se va a hablar con Locatarios de los 329 mercados públicos También vamos a hablar con los 145.048 establecimientos mercantiles ¡Gracias!